Bienvenidos a otro Bar Kids Sports, yo soy Asher, él es Manolo Diego Fulken, seguimos jugando Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games, en el río, en el país más endeudado del mundo, vamos a jugar una serie de eventos Manolo, espero que estés al tiro, vamos a empezar, bicicleta mexicana, bicicleta mexicana, bici relax, que es algo como, es como un tipo Excitebike 2049, por qué agarrarte otra vez a Perrite, con Orbe, con Orbe, con Orbe y Perrite, oye que bonita, yo le tengo que poner rueditas de ayuda, está sabroso, se verán los homeless al fondo, el globo de Mario, ya no me acuerdo como era esto, oye pero pónganle rueditas, que no se andan en bici, oye Orbe, por qué se cansaban, no me acuerdo, a ver cabrón, a ver Orbe, yo soy Mario, o ¿quién es Orbe? Manolo, ah? Yo soy Orbe, uh, ese real, papá, y se parece un chingo al engine, yo sé que es el de Sonic Unleashed, pero se parece un chingo al de, al de Mario Kart, 8, 8, 8, 8, como la es, como Peter Pan, tal cual, como la es, pi rápido, oh, mira, mira ese real, pinche Manolo, uh, no va a ganar, pinche Orbe, Mario, no te pases de verga, Orba, Orba, quítate perro, 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 perro Mastred, Mastred. ¿Le vas a natación o Mastred? Le vas a echarnos un clavadín. A ver, hay que ser Sonic. Yo quiero ser... Yo quiero ser... Yo voy a ser uno que no tenga vestimenta para entrar al agua. Sí, yo voy a ser Canucles. ¿Cómo que Waluigi? Canucles. Nudillos, nudillos. Nuder, nuder, desnuder. Desnudo. Dos al amanecer nos encontró la no. No mames. Uy. Está concursando Vector. Yo no recuerdo cómo era. Yo no recuerdo cómo era. Ni yo. Ya cabrón. Era... Vamos Waluigi chingada madre. Valentísimo. Es un ritmo, ¿no? No sé cuál es el ritmo de Waluigi. Ya me cansé. El ritmo que te traigo. Es solo para ti. Te van ganando. Es todo para ti. Moviendo la cintura. Este ritmo nuevo que traigo para... ¡No mames, Sonic! ¡Chinado! Gané de putos. Me la pena. No mames, me voy a ganar Don Ticón. Don Ticón. Te ganó Don Ticón, güey. Con Canucles lo hiciste terrible. Canucles, güey. Ya llega. No mames. Con Overol. ¿Cómo que quieren nadar con Overol? A ver quién quiere ser. ¿Cuál es el voto? ¿Cuál es el voto? Mañana no me perdiera. ¿Qué seguía? Tiro con arco, ¿eh? Uff. Me ha dado a pelar. A turbopelar, cabrón. Con quién. Con quién. Con quién. Con quién. La verdad, esta es la única manera en que me interesan estos deportes, güey. Yo quiero a Bermúdez de la Cerni. Y está aquí mi esposa detrás, apoyándonos. 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 Saludos, saludos a Jordana. Jordac. Jorda, Jordero. A ver, soy Sonic, Sonic. Mariel, Mariel. Mariel, Mariel. Y aquí sí es bien tenso, güey. Si es. Si va a ser el callado, 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 callado. Más callado que el H. Sin saber. No mames. No mames. Y es que también si te excitas y sumeas, sin necesidad de su hijo. A esperar. Es terrible. A esperar la muerte. Yo lo hice pésimo. Medio pésimo. Medio. Ay, yo madre. Chilis. Chocolatla. 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 No voy a excitar. A ver, pero muéretelo ser. A ver, Brody. Qué culero sudar siendo pelón como suelas, ¿no? ¿Por qué? Bueno. Pues porque él no ha llegado a algo que lo apoya. No mames. Bueno, nunca había pensado en esa reflexión. Venga, colas. 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 Coler. Coler. Jan Coler. Jan Coler. Qué estúpido. No mames. Tres. Tres, yo también. Es que prefieran hacerlas mal que no hacerlas. Mames, yo soy terrible. Verde. Yo también. Qué pendejo. No mames, puro testos. Chafísima, ve. No mames, y 144. Sí, yo hice puro testo. No, que juegas Destiny. Aquí es donde se decide. Es donde vemos de qué lado más que la iguana. De ninguno. Y aparte, porque ahora ya es relevante, pues, la iguana que verá. No mames. Uy, me enterqué en una. Qué vermoles. Es mentisísimo. Venga, venga, venga. Último stretch. Al perro me encantaba decir lo del scratch, y por favor. Me fallé una Hijo de su pinche Fallé una de las chingonas Ah no, ganó Sonic Chingado Ganó Mario Gino 48 Perro Perro 441 El thumbnail Y el último evento El último Relevos Relevos Releve, releve A ver, yo y Manolo, ¿no? Creo Agarra puro ágil, Manolo No, pues este Yo digo que vayamos a Orva No, espérate, yo iba a agarrar a Dumta No, espérate Orva Orva es lo que trae velocidad Shadow Clash Por serenizo Canucles Se ve cuerpón No, ponle una chica Ponle una Dizzy Arriba Ahí está ¿Quién falta? Alguien chingado Alguien agil Agarro a Shadow y a Knuckles Que de agilidad Bueno, vamos a Orva Tenemos a Orva Está Orva con ustedes Uy, a ver, ya me toca correr con la cara Yo voy a correrme en tu cara Tu cara, perro Venga, venga Perfect, Manolo, perfect De todas, güey Lo haré mal Arranca este lugar de fumar Venga, Orva Orber, Orber, Orber Oye, y si alguien se tironea ¿Qué pasa? Qué miedo Qué miedo Orva 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 Está en ti Está en ti todo Oh, perfecto Está en ti Está en Maybelline Me equivoqué Uy ¿Por qué, güey? Si le di perfecto Mejor hacerte bien No mames Manolo, Manolo Manolo No mames Terrible, Manolo ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es eso? Puto Luigi, güey Está dificilísimo El último combo Oye, ¿túes quién ganó, güey? Luis De todos De nosotros De nosotros Nos quedábamos en ser Y ganaron más medallas De ellos, ¿verdad? Orva lo hizo peor Tú ganaste una, ¿no, Manolo? Gané medalla Medalla Ellos se llevan Plata Medalla de Rocky Todos se llevan oro Y nosotros plata ¿Te acuerdas del oro? Pero yo ni al oro Ni al amor Me humillo Seré muerto Pero no fundillo Oigan, hasta aquí llegamos Con este pinche Barcade Sports De Mad and Sonic At the Rio Olympics Vamos a jugar más Vamos a jugar boli Falta el Sí Pero, este Fónalado 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 Gracias.